Hola, bienvenidos a un nuevo video. Como algunos de ustedes sabrán, Carla Morrison, en ocasiones es criticada porque para muchos no es muy agraciada, a pesar de que le reconozcan su talento, también tiene detractores que solo se basan en lo físico para criticarla. En esta ocasión han salido diferentes noticias, en donde muchas personas llamaron gorda a Carla Morrison. Esto es lo que pasó, la cantante formó parte de una campaña de pantalones para mujeres con curvas, con el objetivo de abrir el panorama y quitar el típico estándar de belleza. Hace algunas semanas Carla Morrison se estrenó como portavoz de Levis, marca de jeans que ahora está explorando hacia otros mercados, entre ellos las chicas con curvas. La cantante Carla Morrison desde el inicio de su carrera ha sido muy criticada por no poseer un cuerpo atlético y torneado, sin embargo según la cantante, tales críticas no le afectan y quedó demostrado en una fotografía que publicó en su Instagram. El objetivo era abrir el panorama y quitar el típico estándar de belleza. Pero lejos de lograr su cometido, fue todo lo contrario, ya que solo se llenó de malos comentarios. Estos son los comentarios que gente despectiva usó contra la cantante. La llamaron, gorda. Es una buena marca, pero una mala modelo. ¿Cuántos metros de tela usaron para formar el pantalón de esa gorda? Es una gorda perezosa que no cuida su cuerpo. Estos solo fueron algunos comentarios que usaron para destrozar la imagen de Carla, a lo cual ella finalmente contestó con este contundente mensaje. Una vez más, los internautas encontraron una nueva víctima para burlarse y destrozar con críticas por su cuerpo. A través de un mensaje en sus redes sociales, Morrison lamentó que tanta gente la ataque por no tener un cuerpo escultural y enfatizó que no importa si la mujer tiene curvas o no, de igual forma es valiosa. La cantante a través de sus redes sociales compartió el siguiente mensaje como respuesta a sus detractores. Para todos mis fieles haters, les mando mucho amor y compasión a su ser lleno de odio, deseo que encuentren amor en su interior algún día, dijo en redes sociales. También compartió este mensaje. Alcanzo a ver que mi campaña con Levis México ha impulsado a mucha gente a hablar sobre mi cuerpo. Honestamente me importa muy, muy poco, pues entre Levis y yo queremos promover la diversidad de mujeres en México y el mundo. Ver tantos comentarios negativos sobre mi cuerpo solo me provoca sentimientos de compasión, por todos ustedes que están detrás de su computadora queriendo mandar esa energía negativa que habita en su ser, arriba las chicas de todo tipo, con curvas o sin, todas somos mujeres supremas, concluyó Morrison. La campaña tiene el fin de romper el estándar de belleza femenino, ya que lo físico no depende de ninguna persona, uno no elige qué tan bien parecido será, así que no te pueden juzgar por algo que no depende de ti. El físico es algo con lo que naces no es algo que elijas. Y dime, tú qué opinas. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más videos.